Ultra. Es muy nuevo acá en Argentina. En Europa y en Norteamérica hace ya muchos años que se utiliza, o sea que está ampliamente probado y aprobado por la FDA, ahora por la ANMAT acá en Argentina. Así que bueno, lo que hemos logrado con este fármaco, que se llama ácido poliláctico, es como estamos viendo en pantalla, se coloca debajo de la piel. Se deja en la grasita, que se llama el celular subcutáneo, y a partir de ahí empieza a irritar, a molestar, benéficamente, ¿no?, a los fibroblastos. Los fibroblastos son nuestras células que producen el colágeno y la elastina, que tanto se nos empieza a disminuir a partir de los 30, 35 años. ¿Qué pasa? Hasta ahora tenemos muchos inductores del colágeno, que lo hemos charlado, como la radiofrecuencia, el plasma láser y un montón de equipos. Pero no se había logrado semejante inducción del colágeno con tan buenos resultados, sobre todo para levantar el macizo facial, para mejorar esto, el bulldog. El bulldog es un desvelo de muchos pacientes que llegan a la consulta. Lo primero que me dicen, mira, esto se me cae, me siento viejo, me siento vieja, necesito levantarlo. Bueno, hasta ahora lo solucionábamos con ácido hialurónico, que daba muy buenos resultados. Pero cuando lo podemos sumar a la escultra, es impresionante cómo levanta el macizo facial, y de una forma tan natural, que rejuveneces 10 años sin que se note que tenés algo en el rostro. Doctora, estamos todos mirando muy asombrados e impresionados, porque para los médicos siempre es muy familiar el aplicar ese tipo de agujas, pero ¿no duele? No, no duele. No duele porque se hace un abón, un pinchacito de anestesia, en la zona donde va a ingresar la cánula. La cánula es un material flexible, no es como una aguja. Con la cánula uno lo que evita es romper vasitos y producir hematomas grandes o alguna complicación. Entonces, lo único que hacemos es un aboncito de anestesia, se coloca una agujita para hacer como un agujerito en la piel, y luego se introduce la cánula y se va dejando el material este ultra. No duele porque en el celular subcutáneo no tenemos nervios. Entonces, como no hay inervación, lo único donde hay inervación es en la epidermis, arriba, en la dermis y en la epidermis, eso es lo que anestesiamos. Debajo de eso no hay nervios, por ende, cuando la cánula ingresa no duele, no se siente nada. Así que es sumamente fácil de aplicar y muy tolerable. Es una aplicación médica muy interesante para convencernos. Ahora, doctora, usted decía recién que molestaba, entre comillas, a los componentes del organismo, pero ¿a uno le molesta? ¿Después le queda alguna molestia en la aplicación? No, no, para nada. Una vez que queda ahí, no sentí prácticamente nada. Lo que sí hay que hacer es sumamente importante. Acá en este caso se necesita colaboración del paciente, que por ahí no es tan habitual en ácido hialurónico, en botox, que el paciente no tiene que hacer nada más que cuidarse de ciertas cositas. En este caso necesitamos que durante cinco días el paciente masajee toda la zona donde aplicamos este escultra, lo masajee entre tres a cinco veces por día, durante tres a cinco minutos. ¿Por qué? Porque de esa manera el escultra se va a desparramar por toda la piel que nosotros queremos estimular y ahí va a ser realmente el efecto tensor que estamos buscando. Es sumamente importante esta colaboración del paciente porque si yo lo aplico y el paciente no cumple esta norma, el resultado no va a ser el buscado.